Es uno de los estadios más antiguos del mundo y casi actual de uno de los equipos más importantes de Inglaterra. Te invito a ver cómo ha cambiado a lo largo de estos años. Bienvenido a Estadio Historia. Fue inaugurado el 28 de septiembre de 1884. En ese entonces Everton rentaba el estadio para sus juegos de local. El club se movió en 1891 por una disputa ante el aumento de la renta, lo que provocó que el dueño del estadio fundara un nuevo equipo un año después, el club de fútbol Liverpool. A partir de 1903 se realizó una reforma importante. Se construye una nueva tribuna principal y una enorme tribuna sobre la calle Walton Brake Road, la cual con el tiempo fue bautizada como Spion Cup. Con los años, la palabra Spion se eliminó del nombre, dejándola con su nombre actual de Cup. La capacidad en esos años llegaba a los 25.000 espectadores. El estadio no tuvo cambios hasta el año 1928, cuando se rediseñó la tribuna de Cup. Se incrementó su capacidad y se techó por completo. Con este cambio, Anfield alcanzaba a los 27.000 espectadores. Para 1957, Anfield estrenaba un alumbrado artificial, que constaba con cuatro torres colocadas sobre el techo de las tribunas generales. El primer partido jugado de noche en el estadio fue ante Everton. A partir de 1963 se realizaron más cambios. Se construyó la tribuna de Kamblin Road de hormigón, y con un techo voladizo se evitaban puntos ciegos. Para 1965, la tribuna Anfield Road cambiaba y se agregaba un nuevo techo. A pesar de estas reformas, Anfield no fue considerado para ser sede del mundial de 1966, dejando ese honor a Cuddison Park. En 1973 ocurre una nueva importante reforma en el estadio, con la construcción de una nueva tribuna principal. Se aprovecha también a hacer un cambio en la iluminación del estadio. Se agrega un segundo nivel a la tribuna Kamblin Road, y se cambia de nombre por Centena Aristén, por los 100 años del club. Para ese momento, la única tribuna con área de pie era de Copp, ya que todas las demás contaban con butacas, aunque eso, como ha ocurrido en todos los estadios europeos en aquellos años, cambiaría. Derivado de la tragedia de Hillsborough, el informe Taylor ordenaba que todas las tribunas de pie fueran rediseñadas para ser solo asientos. The Cup se tuvo que renovar, dejando atrás casi 100 años de legado. Luego de su reconstrucción, Anfield ya era un estadio con butacas en todas sus localidades. Fue sede de la Eurocopa de 1996. Desde el año 2000, se tenía un plan de construir un nuevo estadio, en un parque cercano a Anfield. Sin embargo, la afición se manifestó en contra. Para 1997, y buscando incrementar la capacidad, se agrega un segundo nivel a la tribuna Anfield Road. Se realiza una nueva reforma buscando incrementar aún más la capacidad del estadio. Se construye una nueva tribuna principal. Esta nueva y enorme estructura se levantó sobre parte de la misma tribuna anterior, lo que permitió al club seguir jugando en Anfield durante las obras. Así, el estadio alcanza a los 53.394 espectadores. Aunque las opciones de una nueva casa han sido un debate constante, la decisión final fue realizar una nueva expansión, ahora en la tribuna Anfield Road. Las obras comenzaron en agosto de 2021. Se estima que puedan concluir a finales de 2023. Con el incremento, se alcanzarán los 59.000 espectadores. La técnica de construcción es similar a la usada en la tribuna principal, por lo que el equipo podrá seguir jugando en Anfield y la tribuna podrá seguir siendo ocupada en estos años. ¿Qué te ha parecido este recorrido por la historia de Anfield? Agradezco que te tomes el tiempo para ver este video. Si te ha gustado, espero que lo compartas o le des me gusta. Y si tienes interés en seguir viendo más videos, te invito a suscribirte y mantenerte al pendiente del canal. Ahora un pequeño compilado de imágenes mostrando la evolución del estadio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!